La justicia el día de hoy ha imperado la justicia ante un sistema corrupto, ante un sistema que servía a un gobierno de turno y quedó comprobado durante los cuatro meses de desabado probatorio en este sistema penal acusatorio. Estamos ante delincuentes en el mando de la justicia. Eso es imperdonable para el pueblo panameño. Ya no sabemos si estamos ante los que dicen proteger y servir o ante delincuentes que nos inculpan de delitos graves. Gracias.